Esto es lo que los médicos no quieren que sepan. Y es que todo está controlado por las farmacéuticas. Solo buscan el dinero y tú no les importas. Es por eso que hoy te traigo una receta con la que puedes curar cualquier enfermedad. Lo único que tienes que hacer es dar una marometa hacia atrás mientras tomas un litro de jugo de naranja con manteca de cerdo. Suena muy pendejo, ¿no? Bueno, así son la mayoría de videos que tienen este tipo de títulos. La verdad es que poner esto en YouTube es algo que claramente va a traer vistas. Pero a montón. Y eso es lo que realmente sucede. A quien no le importas es a estas personas. Porque te dan soluciones sin ningún fundamento lógico. O sin decirte que lo que te están dando solo puede servir para algunos tipos de personas. O que algunas cosas que te están recomendando no lo pueden tomar personas con algún tipo de enfermedad. Esto realmente sí. Sí es muy peligroso. Y lo más peligroso es que hay gente que en serio les cree. Gente que pone a un lado la lógica porque en serio cree que con un juguito de piña se le va a quitar el cáncer. Es duro pero realmente no. A veces simplemente no es tan fácil y no es que no haya cura a estas enfermedades. Tal vez simplemente aún no la descubrimos y se necesita tiempo para eso. Hay cientos de personas desgastándose todos los días para descubrir una cura a estas enfermedades. Sin embargo no es tan fácil como batirse el cuerpo de manteca y revolcarse en la tierra. O chingarte un jugo de betabel, plátano y miel teniendo diabetes. Cosas que te van a poner peor de lo que ya estás. Todo porque estas personas creen o te quieren hacer creer que el azúcar de frutas o endulzantes naturales no te van a hacer daño cuando también lo hacen. Y estos que te acabo de mencionar son los primeros que los doctores te prohíben cuando tienes diabetes. Y no, no es porque no quieran darte la cura milagrosa que descubrió este señor. Que se dio cuenta que podía ganar dinero fácil subiendo videos engañando a la gente. No, es porque hay estudios que demuestran que realmente te están haciendo daño estas cosas. Estudios puestos a prueba y no que simplemente se le ocurrieron a alguien. Y es que ponte a pensar, es como si de repente alguien llegara y te dijera que realmente los humanos si pueden volar. Que las aerolíneas simplemente ocultan esta información para que les tengas que pagar un vuelo. Pero, adelante, intenta volar. No, bueno, sabes que mejor no lo intentes, no puedes. Es por eso que cuando leas un título como este, entras dudando de lo que vas a escuchar. O al menos dispuesto a buscar en sitios confiables algo que respalde esta información. Sí, ya sé que no soy doctor, pero tampoco soy un idiota que intenta lucrar con la ignorancia de las personas. Y ojo, no ocupo ignorancia como insulto. No es tu culpa no saber algo. Pero sí es tu culpa creer ciegamente en alguien o algo. Y no preguntarte, esperen, ¿esto es real? ¿esto va a funcionar? Así que en casos de salud, mejor investiga con un médico. Eso sí, un médico real. Recuerda que no por usar bata, automáticamente ya es médico. Créeme, no se han desgastado años estudiando para que de repente les digan que no saben nada. Pero bueno, al final, ¿eres tú el que decide qué hacer con tu vida? Sin embargo, recuerda que algo peor que la ignorancia es la necedad. Yo soy Dani del Río y nos vemos en otro video. Ya me voy, porque aquí violan. Bye. You're just a sad song With nothing to say About the lifelong Wait for the hospital stay Bye.